En este viernes, nosotros como hijos de Dios, que vamos reflexionando de la vida, descubriendo esos talentos, esas cualidades que nos enseñan a llevar esa bendición a los demás. No podemos ser egoístas. Y qué importante es la bendición que Dios da a todos los personajes bíblicos. De su desarrollo en la vida. Ese propósito que Dios tenía para con ellos. Que nosotros sepamos descubrir ese sentido para que podamos siempre dar gloria a Dios. Veremos en Ecclesiástico capítulo 47, verso 1 y siguientes. Después de él surgió Natán, que actuó como profeta en tiempo de David. Como se separa la grasa del sacrificio, así David fue separado entre los hijos de Israel. Jugaba con leones como con cabritos, con osos como con corderos. Muy joven aún, no mató al gigante y quitó así la humillación de su pueblo lanzando con la onda la piedra que acabó con la soberbia de Goliat. Porque él invocó al Señor Altísimo, que hizo fuerte su brazo, para matar a un guerrero poderoso y devolver el honor a su pueblo. Por eso celebraron su triunfo sobre el mil y lo alabaron como bendito del Señor, colocándole una corona de gloria. Porque él destruyó a los enemigos de alrededor y aniquiló a los filisteos sus adversarios, destruyendo para siempre su poder. Por todas sus obras, gracias al Altísimo, con palabras de alabanza, con todo su corazón le cantó himnos, mostrando que amaba a su Creador. Puso arpas para el servicio del altar, que acompañarán con su música el canto. Dio esplendor a las fiestas y ordenó perfectamente las solemnidades, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor. Llenando de cánticos el santuario desde el amanecer, el Señor perdonó sus pecados y afianzó su poder para siempre. Y otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Qué bonito es descubrir el sentido de nuestra vocación, el llamado que Dios nos hace. No somos un accidente, como algunos pensarán, o para qué vivir, porque han perdido el sentido de la vida. Lo importante es orar para descubrir esa paz en el corazón. Seamos bendición unos a otros. Quitemos de nuestro corazón la envidia, el egoísmo, todos esos sentimientos negativos que dañan y destruyen al mismo ser humano. Ahora nos preparamos para esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor nuestro de ustedes. Y les acompañe siempre. Amén. Orar nos invita a descubrir la voluntad de Dios, de hacer las cosas bien, para que así podamos entender el sentido de la vida, de ser bendición unos a otros. El Señor ha resucitado. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!